¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy vamos a resolver un ejercicio de las PAU, en concreto el ejercicio 3A del examen de junio de 2019 de la Comunidad Valenciana. El ejercicio dice, obtén la intersección de los tres planos alfa, beta y gamma dados en la figura. Tenemos el plano alfa, que es un plano oblicuo, el plano beta, que también es oblicuo, y el plano gamma, que es paralelo a la línea de tierra. Si no hay ningún plano que es paralelo entre sí, la intersección de esos tres planos será un punto. Para conseguir la intersección de los tres planos, lo que hay que conseguir es, intersectándolos de dos en dos, un par de rectas. Hay tres posibles intersecciones, la de alfa con beta, la de alfa con gamma y la de beta con gamma. De las tres intersecciones, sólo son necesarias dos. Vamos a intersectar gamma con alfa, y donde vemos que corta alfa 2 y gamma 2, nos aparecerá el punto V2 de esa recta que buscamos. Y donde cortan alfa 1 con gamma 1, nos aparecerá H1 de esa recta que buscamos. Si queremos saber dónde están el resto de las trazas de la recta, debemos hacer una perpendicular a la línea de tierra, por H1, y ahí nos aparecería H2 en la línea de tierra, y por V2, y aquí nos aparecería V1 en la línea de tierra. Tenemos V1 y H2. Las proyecciones de la recta, R2 y R1, saldrán al conectar dos puntos de esa recta. Si conectamos V2 con H2, nos aparecerá R2. La zona del primer cuadrante es la que está entre V y H, por tanto, la visibilidad aquí será continua, y el resto está en otro cuadrante, así es que tendremos líneas discontinuas. Este es un momento tan bueno como cualquier otro para que os suscribáis al canal. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Lo mismo sucederá con V1 y H1. Conectamos y tendremos la visibilidad en la zona del primer cuadrante y el resto discontinuo, puesto que no es visible. Con esto hemos obtenido la recta R, R2 y R1. Ahora necesitamos otra recta, para eso haremos otra intersección. Hemos hecho alfa con gamma. Vamos a hacer ahora la intersección de alfa con beta, para obtener la recta S. Donde alfa 2 y beta 2 se cortan, nos aparecerá su punto V2, y donde se cortan beta 1 y alfa 1, nos aparecerá su punto H1. Para completar esos dos puntos, de la misma manera que antes, perpendicular a la línea de tierra, aquí nos aparecería H2 y perpendicular a la línea de tierra por V2, aquí nos aparecería V1. Si conectamos ahora V2 con H2 tendremos S2, y si conectamos V1 con H1 tendremos S1. La zona del primer cuadrante continua, y el resto discontinuo. Conectamos ahora V2 con H2. Conectamos ahora V2 con H2. Y con esto tendríamos S1 y S2. Un punto pertenece a dos rectas cuando se cortan R1 con S1 y R2 con S2. En teoría tenemos aquí un corte y el otro en esta posición. Si es un punto, al hacerla perpendicular respecto a la línea de tierra, pasará por los dos cortes. Y tenemos que este sería el punto de intersección, que vemos que efectivamente R1 y S1 se cortan en I1, R2 y S2 se cortan en I2, y tiene forma de punto porque están alineados en la perpendicular tanto I2 como I1. Espero que el ejercicio os haya servido de ayuda, y ya sabéis, suscribiros al canal y disfrutad del dibujo técnico, que es espectacular. ¡Gracias!